bienvenidos amigos a tu canal repara todo por ti mismo muy buenos días amigos gusto saludarlos nuevamente bienvenidos a su canal en esta ocasión vamos a tener que remover lo que serían los amortiguadores es lo que se conoce en inglés como choc entonces vamos a utilizar un dado de 21 milímetros un dado de 13 milímetros un dado de 17 una barra si es caso adicional por si se necesita una pistola de impacto para sacar más fácil los pernos una vez que han sido aflojados y este para aflojar o si no vamos a utilizar un manual dependiendo la herramienta que tengan a la mano es lo que se va a necesitar y ustedes lo puedan ejecutar así que vamos a pasar a trabajar antes de remover el amortiguador como primer paso debemos remover lo que es la barra estabilizadora ahora vamos a pasar a retirar lo que sería la sué barlin o la barra estabilizadora esta solamente cuenta con dos tuercas una parte de arriba y otra en la parte de abajo y aquí en esta parte de abajo la barra entra a presión así que vamos a tener que meterle una pequeña barra para poder aflojarle la presión para poder retirarla y también haremos lo mismo en el momento de meterla vamos a utilizar un dado 14 se lo recomiendo largo si tienen una pistola de impacto para sacarlo o lo que sería la típica racha o maneral sirve entonces vamos a retirar podemos ver entonces miramos que hay que está demasiado apretado así que pasamos a usar lo que es el maneral o range entonces como probamos que estaba muy duro para usar la pistola de impacto entonces vamos a usar el maneral ahora y vamos a tratar de sacarlo y aún así se mantiene duro así que vamos a cambiar de herramienta porque aún con el maneral no funciona así que ahora vamos a usar este tipo de pistola para hacer para tener más poder ahí está con la pistola fue mucho más fácil realmente esta pistola tiene mucha fuerza y ahora vamos a retirar el que está aquí al fondo se los voy a mostrar es este que está aquí aquí vamos también a darle para sacarlo vamos a mostrar de este lado nuevamente que el que está acá y vamos a utilizar siempre el mismo dado que estamos utilizando que es un dado 14 vamos a pasar a removerlo bueno ahora que hemos removido la primer parte que hemos removido lo que es la tuerca en la parte de arriba nos queda una tuerca pendiente aquí esta tuerca está demasiado apretada así que optaremos por sacar primero la parte de arriba metiendo nuestra barra metiendo nuestra barra de esta manera aquí para poder liberar la presión como ustedes pueden ver vamos a liberar la presión para poder sacar esta barra y así poder tener maniobrabilidad para poder retirar la barrita esta barra cuesta con dos tuercas una de este lado y una de este lado así que vamos a aflojar ahora que tenemos campo de acción vamos a aflojar cualquiera de las dos que tenemos como podemos ver tenemos una aquí y la otra acá así que vamos a pasar a aflojar cualquiera de las dos para poder sacarlo ahora lo que hemos hecho es tratar de abrir un campo de acción como ustedes pueden ver ya que con la presión está muy cerca aquí y pues no podemos ponerla a meter una pistola de impacto para poder hacerle suficiente presión para sacarlo ya que está demasiado apretado así que intentaremos con la pistola de presión para poder sacarlo bueno ahora lo que vamos a hacer es utilizar la pistola de impacto más grande para poder aflojarlo porque realmente si está muy apretado y no quiero dañar la tuerca así que por eso no vamos a utilizar ninguna llave ni nada sino que vamos a meter la pistola de impacto la más grande la que tiene más power para poder retirarla toco hacerlo de esta manera en otras ocasiones estas tuercas son más fáciles de sacar están más flojas pero en esta ocasión pero en esta ocasión que estaba estaba demasiado dura ya flojo ahora tocará sacarla vamos a utilizar una pistola de impacto diferente para poder removerlo así que ahora vamos a utilizar esta pistola para poder ya salió la barra como les dije anteriormente estas barras son muy fáciles de cambiar tienen algunos veces se complican debido a que están demasiado ajustadas y el espacio donde hay que trabajar es muy reducido aquí tenemos la barra vemos que ya necesitaba su cambio entonces por eso lo estamos haciendo luego de retirar la barra estabilizadora cuyo nombre en inglés es soy bar link ahora pasamos a hacer el trabajo de retirar lo que sería el shock o amortiguador si podemos ver el amortiguador tiene para poder retirarlo tenemos lo que se constituiría el shock o amortiguador en lo que se puede retirar lo que se puede utilizar con que puede quitarse con un dado 13 16 o 22 en la parte de arriba tenemos tres también que sería esta y que sería esta y la otra está escondida detrás de aquí entonces son tres tornillos los que hay que quitar pero para poder quitar el tercero vamos a tener que remover aquí esta parte esta parte de acá hay un cobertor donde podemos quitar cerrar el capó y remover la tercera torta así que pasamos a hacer remoción miren como tenemos que remover este también ustedes lo pueden ver aquí hay que remover este también hay que removerlo este esta fácil este se remueve así ustedes pueden verlo y el otro igual solo se solo se ala y ya queda removido y el siguiente aquí vamos a tener que darle con con un desarmador para poder quitarlo aquí como pueden ver le vamos a dar unos golpecitos hacia abajo para poder para poder quitarlo esto solo entra a presión y le vamos a dar en ambas esquinas una vez que ha salido la lineita podemos ver esta fue la linea que salió y aquí solo le damos hacia abajo ya está eso es todo lo que hay que hacer ya hemos removido lo que es las dos mangueritas una es la que lleva el fluido de frenos y el otro es para el avies para remover las tuercas de arriba antes de quitar aquí abajo vamos a quitar arriba primero para aflojar entonces antes de vamos a utilizar un dado 13 un maneral y una extensión de unas dos pulgadas y media para poder para poder nosotros remover nuestros nuestros tornillos una vez que han sido removidos los tornillos aflojados empezamos a a removerlos vamos a darle hasta que hasta que sea posible quitarlos con la mano así que quitamos el quitamos el maneral y con la mano empezamos a a girar para poder darle más fácil yo como estoy con una mano es más difícil darle con el maneral más que sólo para aflojarlo ahora pasamos a cerrar el capó una vez que hemos cerrado el capó entonces miren esta parte de aquí esto es lo que vamos a sacar aquí vamos a meterle un pequeño desarmador para poder extraerlo una vez que lo hemos retirado el tercer tornillo para quitar ese está ahí adentro ustedes lo podrán ver a simple vista y podemos utilizar una extensión de unas 10 pulgadas y él y él sería el mismo dado número 13 para sacarlo pasamos a sacarlo una vez que ya hemos aflojado entonces ahora hay que sacar el tornillo le metemos un imán que nos puede ayudar para sacarlo aquí lo tenemos ya con esto nuestro amortiguador se ha aflojado y ahora sí pasamos a a quitar las dos tuercas de la parte de abajo vamos a utilizar un dado 22 te invito que te suscribas des like y comentes pasamos a utilizar la pistola de impacto que es la que tiene más caballo de fuerza y como este dado 22 nos queda muy corto vamos a utilizar un dado más largo este dado va a ser de tres partes acomodamos bien antes de que quede bien acomodado y le damos aquí abrojó aquí le hemos colocado una llave una llave número 22 que necesita no girar le ponemos al otro al de abajo también y ya salió fácilmente ahora solo tenemos que mover el amortiguador para que vaya saliendo lo bamboleamos de esta manera así y va a ir saliendo el perno y podemos utilizar el mismo la misma pistola para sacar lo empujamos no tenemos presión y sale ya solo nos queda uno y lo podemos sacar fácilmente y ya una vez que lo hemos retirado el amortiguador podemos ver como se ve y comparamos comparamos que este sea el lado correcto y ahí ya lo tenemos ya ahora vamos a pasar a poner el siguiente nos aseguramos de que tengamos los tornillos a la mano que son los que vamos a colocar hay algo que deben hacer siempre antes de colocar es ponerle engrasaje a los tornillos para que no agarren corrosión una vez que está engrasado podemos ver podemos pasar pasar lo colocamos y entra fácil hacemos lo mismo con el segundo vamos moviendo el amortiguador de manera de que pueda de que pueda entrar el tornillo esta vez se les puede llevar unos segundos un tiempito empiezan a acomodar ya una vez que lo tengan lo pueden poner en la vez acomodado nuestros tornillos pasamos a ponerle las tuercas correspondientes sin antes agregarle un poco más de grasa una vez que lo tenemos lo enroscamos y pasamos a apretarlo levemente utilizamos una llave 22 un roscamiento leve ahora pasamos a a dejar todo como estaba anteriormente solo nos falta la line donde lo vamos a poner ahora pasamos a poner el tornillo de arriba y donde se bajó hay que llevarlo hacia arriba ya sea que como yo estoy ahorita solo por eso lo estoy haciendo así pues normalmente cuando hay dos personas se puede poner primero el amortiguador por la parte de arriba se enrosca y luego ya se levanta aquí para que podamos poner el tornillo en la parte de arriba en esta ocasión va a ser un poquito más difícil para mí porque yo lo estoy haciendo solo y solo es cuestión de una idea para poder ponerlo bueno fue muy poco difícil poder hacerlo solo así que pedí ayuda lo que voy a hacer ahora es levantarlo y colocarlo en su posición y alguien más me va a ayudar a ponerle los tornillos gracias por ayudarme aquí cada uno vamos a pasar a colocar el otro bueno hemos colocado dos tornillos de los tres y ahora vamos a pasar a apretarlos ahora vamos a colocar el tercer tornillo en esta parte por eso hemos cerrado el capó vamos a utilizar esta pinza larga para bajar el tornillo para poder colocarlo en el lugar donde tiene que ir ya una vez que el tornillo ha sido bajado ahora con una extensión de 10 empezamos a girar el tornillo para que pueda para que pueda anclar y ya poder apretar el resto de los tornillos hubo que volver a quitar los tornillos que se habían puesto anteriormente para empezar eran número 13 estos son 14 y además no traían ni rondana o washer y hacía que el tornillo se fuera hacia abajo ahora pasamos a poner este que es aquí en su lugar donde van fácil de poner tienen este tiene solo de colocarlo en su lugar y hacerle presión hacia abajo y luego colocamos el otro también donde tiene que ir con presión y ahí está queda completamente cerrado ya que aquí ya tenemos todo apretado aquí ya tenemos todo apretado ya y pasamos a apretar lo que sería la parte de abajo donde están las tuercas que son estas vamos a pasar a apretarlas colocamos nuestra llave nuestra llave 22 fuerte colocamos nuestro impacto en dos y le damos ahí está con eso es suficiente tenemos un torque para poder aplicarle su torque adecuado que sería lo ideal para hacerlo entonces ahora pasamos a colocar la la vaina que nos había quedado pendiente nos aseguramos que entre que entre y una vez que ya está adentro pasamos a darles unos golpecitos buscamos una posición correcta para para poder darle esos golpes ahí está ya queda en su lugar llegamos tenemos tornillos arriba apretados tenemos los cables el cable de la vía es colocado la manguera del fluido de freno es colocada y ahora solo nos falta la barra de acoplamiento que es la que habíamos retirado para poder quitar nuestro amortiguador pasamos a traer la barra esta es nuestra barra de acoplamiento esta es una barra estabilizadora que cuando no funciona la barra estabilizadora el vehículo no tiene balanceo hay ruidos los giros son menos cerrados de lo habitual hay desgastes en las llantas y es lo que causa una barra defectuosa así que también la vamos a poner nueva y cambiamos la anterior ahora pasamos a colocarla si ustedes ven vamos a colocar primero la parte de abajo entonces ven que tiene una una tuerca aquí a medida de que vaya vaya apretando la tuerca va a empezar a girar y entonces vamos a tener que utilizar una llave para poder sujetarla aquí y poder nosotros apretar nuestra tuerca así que lo primerito que vamos a hacer es la parte de abajo a ver si se puede notar esta parte de abajo es lo primero que vamos a hacer vamos a colocar aquí y vamos a colocar nuestra tuerca giramos con la mano hasta estar seguros y luego vamos a utilizar una barra amarilla para poder darle que baje miren vamos a meterlo hasta el fondo vamos a tratar de hacer que entre bien que entre bien para que podamos colocar nuestra barra bien le hacemos presión hacia abajo y así y así eso nos nos ayuda a que nuestra barra nos permita como podemos ver acá nos permita meter nuestra punta y una vez retiramos y ya queda adentro nuestra barra se conoce como sway barling en inglés y en español sería enlace de barra estabilizadora una vez que hemos colocado nuestra nuestra barra una parte de abajo una parte de arriba ahora vamos a pasar a apretarla una vez colocada nuestra barra empezamos a apretarla hemos utilizado un dado 13 apretamos hasta donde se pueda hasta donde lo permita en esta ocasión permitió fácilmente amarrarlo ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo y vamos a hacerlo utilizando una extensión para poder atornillarlo vamos a meter por la parte de abajo para poder apretarlo ustedes pueden ver aquí donde se nota aquí está te invito que te suscribas y comentos ahora en la parte de abajo si va a ser necesario ponerle lo que es una llave para poder apretarlo ya que en la parte de arriba no fue necesario y apretó bonito pero una parte de abajo si va a ser necesario entonces vamos a tener que ponerlo aquí este tiene no es ovalado aquí tiene unas unas partes planas donde entra bien la llave y la podemos colocar y tenemos lo que sería una llave de 15 milímetros y el maneral entonces con esta mano sostenemos lo que sería con esta mano sostenemos ahí lo tenemos nos aseguramos que que ancle bien y una vez que lo tenemos entonces ahora empezamos a girar empezamos a apretar y vamos sintiendo como va va apretando ahí ya sentimos que ya apretó miren si ustedes pueden ver si le seguimos dando se ve como gira la tuerca entonces nos aseguramos de colocar nuevamente nuestro nuestra llave podemos sujetar allá y utilizar nuestra llave para apretar ahí está ya con eso con eso apretó bien ya con eso la barra está bien apretada bueno el trabajo ya se hizo esta sería la forma de remover y colocar de nuevo un shock o amortiguador en un 2010 Nissan Cube vamos a ver hay que remover la barra de acoplamiento la que se conoce como enlace de barra estabilizadora o suave barling cable de bies la manguera del líquido de frenos los dos pernos que están en la parte de abajo luego tres tornillos como podemos ver tenemos dos en esta parte de aquí y uno escondido en este lado hay que remover la pieza plástica bueno ya una vez que hemos terminado no me queda otra más que decirle amigos míos gracias por acompañarme y fue un placer nuevamente estar con ustedes recuerda amigo cuida siempre tu auto y así traba lo mejor de si y así